Saludos, les habla la pastora Elaine Enríquez invitándoles al ministerio One Vision Ministry localizado acá en el área del Doral, espero que si estás cerca nos puedas acompañar o si estás un poquito a distancia, mira, ven de todas formas, aquí tenemos personas de todas las localidades, tenemos un ministerio hermoso compuesto de muchas personas tan lindas para la obra del Señor y quisiéramos que ustedes nos acompañen para juntos en la presencia del Señor recibir ese mensaje que Dios tiene para todos nosotros, síguenos en las redes sociales, estamos en Instagram y Facebook publicando las fechas y los horarios, no se lo pierda, ahí nos vemos. ¡Gracias!